Bueno, lo prometido. Recibimos al gobernador de la provincia, Juanes Chiaretti, que está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, gobernador? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Está contento, supongo? ¿Todavía le dura? Sí, sí, estamos. La verdad que estamos agradecidos al pueblo de Córdoba por el respaldo que nos dio, y sobre todo a la ciudad de Córdoba. A mí me emocionó mucho este respaldo de la ciudad de Córdoba, que desde octubre del 2013, en la elección a intendente, el justicialismo no había superado el 25% de los votos. Y ahora estuvimos largamente arriba del 30%. Y la verdad que eso a mí me emocionó hasta la lágrima, porque significa que los cordobeses de la ciudad capital vuelven a confiar en nosotros, y bueno, esto nos obliga a responder esa confianza con mayor cantidad de acciones a favor de la gente. ¿Por esa razón, por la obra que usted vuelca en la capital en los últimos tiempos de la Sota, ¿le debe el triunfo del domingo? No, yo creo que la gente cuando vota, Jorge, la gente evalúa gestiones y quién es el candidato que se ofrece. Fíjese que no hay un voto ideológico, porque en Buenos Aires gana Macri, que es de centro derecha, según lo que dice, en Santa Fe gana el socialismo, gana el candidato de Vina, en Salta gana Urtubey, que es del peronismo, en Misiones gana Mauricio Clos, el actual gobernador, que es una coalición entre peronistas y radicales. Y acá en Córdoba ganamos nosotros. Yo creo que la gente evalúa la gestión de quien tiene el gobierno y evalúa también el candidato. Creo que si hay en la gestión es valorada positivamente. Y hay un buen candidato, como sin duda lo es el doctor de la Sota, que mereció más confianza que los otros dos candidatos, sacamos más diferencia de voto. Me parece que así se vienen desarrollando las elecciones, que es lo mismo cuando se vote intendente, seguramente será lo mismo cuando se vote a presidente. La gente evalúa gestión y también propuestas y candidatos. ¿Verdad toda la sensación? Porque exceptuando el caso de Catamarca, han ganado prácticamente, han ganado todos los oficialismos. Que hay como una tendencia que las cosas están medianamente bien en general, parece, ¿no? Esa da la sensación. Hay que ver después si en octubre es lo mismo, ¿no? Esta es la sensación que da, y hablo también del candidato, porque en lugares donde el candidato, todos decían, yo no conozco tanto la realidad de las provincias, que el candidato no es el apropiado, ganaron por menor diferencia. Cuando el candidato, el buen candidato que es valorado por la sociedad, los oficialismos ganaron por mayor diferencia, que fue nuestro caso aquí en Córdoba. Yo esperaba y le decía tanto al doctor de la Sota, como a los dirigentes, a los ministros, que íbamos a estar entre el 40 y el 45% de los votos, porque lo palpaba recorriendo toda la provincia, la decisión que había, recorriendo los barrios de Córdoba, yo de ser el gobernador que más recorrió los barrios de Córdoba, palpaba esa decisión. Lo que no sabía que iba a haber tanta diferencia, porque no sabía que iba a caer la performance de los otros candidatos. Y ahora le tiene fe a la candidatura de Campana, y Campana y su mujer, porque el peronismo va dividido, prácticamente por mitades, si contamos la última elección. Sí, pero nosotros estamos convencidos de que el equipo de Campana, que es el mismo equipo del gobierno provincial, que ya viene trabajando en la ciudad de Córdoba, porque todas las cosas que venimos haciendo para que progrese la ciudad, es hecha por un equipo que está también con Campana, y que va a formar parte del gobierno de Campana. Nosotros confiamos en la capacidad que ha mostrado el Pichi, en cuanto a firmeza, en cuanto a coraje, en cuanto a decisión, que lo mostró en el deporte, y a mí me tocó verlo también en estos años, que estuvo como vicegobernador mío, más lo que mi mujer ha sido capaz de hacer en todo lo que es la promoción y la inclusión social estos años en la ciudad de Córdoba, haga de que los cordobeses de la ciudad capital también nos den la oportunidad de gobernar la ciudad. Yo siempre digo, si hay algo que caracterizó a las dos gestiones de gobierno provincial y municipal en este periodo, fue de que trabajando juntos la ciudad puede progresar más. Y eso que somos de distintos signos políticos, imagina cuánto más se puede hacer si hay un intendente y un gobernador del mismo signo político, con los mismos equipos. Ahora, gobernador, está claro cuál es su preferencia de la intendencia, porque además está su mujer, por si hubiese alguna duda en la fórmula. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque en la previa de la campaña gobernador se decía que, no solo se decía, se conocía que de la sota no le caía bien el candidato Campana, el vicegobernador actual, y que hubiese preferido a Olga Ritor. Y ahora incluso hay comentarios que hablan de que de la sota hasta preferiría que ganara Mestre. ¿Es así? ¿Hay un problema? Vea, si hay alguien que el doctor de la sota no apoyó, fue el doctor Ritor. Cuando comenzamos a hablar de la candidatura, allí por el mes de febrero, él me dijo con todas las letras. Entonces, alguien no puede ir como candidato intendente. Yo, gobernador, doctor Ritor, porque es un blooper, tenemos un divorcio, la gente va a decir cómo se divorciaron en la vida real y ahora van a aparecer juntos en una campaña. Esto es algo que han tenido de entrada, el doctor de la sota. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando está la campaña de gobernador, más que de hablar de las candidaturas a intendente, uno busca el voto de apoyo para llegar a la gobernación, ¿no es cierto? Y, si alguien dice eso, basta mirar de que el lanzamiento de campaña de Vigo y Campana, o sea, de Vigo y Schiaretti de Campana, estuvo presente el doctor de la sota y en los cerros. Eso me parece que son los comentarios de aquellos que quieren desmerecer la posibilidad y buscan de que el peronismo no llegue a gobernar la ciudad. Pero yo estoy convencido de que los habitantes de esta querida ciudad de Córdoba también pueden darnos la oportunidad de que el mismo equipo que ya viene trabajando por la ciudad, que lo venimos haciendo desde la provincia, pueda trabajar en municipio, el mismo equipo que va a trabajar en ciudad y provincia los próximos cuatro años, con la misma pertenencia partidaria desde la sota y Campana, es posible que la ciudad nos dé la oportunidad para gobernarla. Porque creo que se van a poder hacer muchas más cosas. Yo siempre digo que lo que pudimos hacer en la ciudad de Córdoba, lo pudimos hacer primero porque tenemos equipo que han estudiado a fondo la ciudad. Y segundo porque lo que nosotros dejamos como legado para las próximas administraciones es que cuando el gobernador y el intendente trabajan juntos, las cosas se hacen más. Yo, si hay algo que es una de las cosas que más satisfacción me da de haber hecho desde la gobernación, fue que mi primera medida de gobierno fue ir a la intendencia, a decirle al intendente Giacomino, vamos a trabajar juntos para que esta ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad del país, que siempre fue la capital del interior, vuelva a hacernos sentir autoestima y orgullo de ser cordobeses y vuelva a progresar como lo merecen los habitantes de esta querida ciudad. Y bueno, esto sin duda permitió que se vean las grandes obras, Jorge, que están ahí, que todos los cordobeses valoran. Pero también hay todas las obras que tal vez no sean tan grandes, pero que significan dignidad para la gente, los barrios que se reflejaron en esta elección, el agua potable más de 40 bar, la escritura más de 5.000 cordobeses. Pero que hayan hecho todo eso ustedes, quiere decir que el intendente está medio dibujado, entonces. No la podríamos haber hecho si el intendente no hubiera colaborado con nosotros, y muchos de los proyectos que nosotros llevamos adelante son proyectos que tiene la intendencia. Nosotros los llevamos adelante y pusimos los recursos, pero son proyectos que tiene la intendencia, que tenía la intendencia, y nos autorizó. Las cosas se hacen mucho más simples cuando hay un trabajo conjunto. Gobernador, ¿a quién va a votar el domingo usted? Tal cual, yo en esto no hablo tanto de política, por eso están las autoridades partidarias, ¿no? Pero tal cual señaló el Partido Justicialista, yo voy a votar la lista que encabeza Carlos Cacerio, a diputados nacionales, que es la lista corta, y el partido dijo que es prescindible en el cargo a presidente. Por lo tanto, si yo dijera a quién voy a votar a presidente, estaría induciendo tal vez a algunos justicialistas a votar por ese candidato, y no respetaría el planteo de prescindencia que hizo el pijón. ¿En blanco no va a votar? No, no, no. Parece que no corresponde votar. ¿Va a votar a uno de los tres peronistas? No voy a decir a quién voy a votar, porque estaría induciendo el voto a algunos justicialistas, y el partido dijo prescindible, en sí, respeto eso. Ahora, todas estas iras y vueltas en la relación con el gobierno nacional, ¿no? ¿Perjudican al tema del gobierno? ¿Es cierto que cuando el gobierno nacional se enoja no le da plata o algo así? Vea, yo de la relación política no opino, porque tiene que opinar las autoridades partidarias y el presidente partido. Sí, opino de la relación institucional. Yo he querido tener siempre una buena relación institucional con el gobierno nacional, la misma que tengo con los intendentes, de aquel intendente de Córdoba es Quinerista, y le hemos dado anticipo de coparticipación cada vez que ha precisado, y le hemos ayudado cada vez que ha precisado, como ha ayudado a todos los intendentes, sin preguntarle qué color político tenían. Porque creo que, independientemente de la posición política, hay que trabajar juntos. Esto es lo que quiere la gente, que los intendentes y gobernadores trabajen juntos. También la actitud que yo he tenido con el gobierno nacional, y si ha habido dificultad en las relaciones institucionales, porque algunos funcionarios nacionales han tomado actitudes represalias contra Córdoba, no contra mí, por defender los intereses de la provincia. Pero mi responsabilidad como gobernador es defender a Córdoba y los cordobeses. Fíjese lo que nos pasa hoy. No nos giran los recursos de la caja de jubilaciones, ni de las obras públicas que tiene que financiar la nación, y que nosotros hemos puesto los recursos antes. Y yo en este tema, no solo me he hecho los reclamos legales correspondientes, porque hay que salvaguardar los derechos de Córdoba y los cordobeses, yo le envié dos cartas al ministro de Economía de Boudou. Dos cartas pidiéndole reuniones. Una carta el 22 de julio, y otra carta creo que el 3 de agosto, pidiéndole reunión para tratar el tutelo. No recibí absolutamente ninguna respuesta. Pese a que la secretaria del ministro de Boudou, le confirmaron a mi secretaria de que la carta había llegado a... Pero mira, anoche estuvo comiendo un asado acá en el Dinosaurio con 40 empresarios, ejecutivos, ¿no lo invitaron? No, 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 a mí no me avisaron, además. Estas son actividades políticas, pero evidentemente nosotros vamos por todos los caminos institucionales, porque en realidad yo me iba a creer de que el gobierno nacional les recasé estos recursos que no son míos, son de los jubilados cordobeses. Y me parece extraño que habiéndole enviado el gobernador de la segunda provincia argentina, el ministro de Economía, dos cartas pidiéndole reuniones, ni siquiera le dije, dígame cómo me va a pagar, le dije, quiero reunirme para tratar este tema antes de tener que llegar a la justicia a plantearlo, porque me parece que uno siempre debe agotar los mecánicos para encontrar una solución, que no es de controversia, porque esto firmamos. El ministro Boudou y yo firmamos el acuerdo por el déficit de la caja, lo que iba a poner la Nación, y lo homologamos en la Suprema Corte, que fue cuando llegamos a un acuerdo con la Nación, porque ellos sabían que la Suprema Corte fallaba a favor nuestro, homologamos este acuerdo en la Suprema Corte, o sea, no hay ni discusión sobre la cifra, la tiene que pagar sí o sí la Nación. Le pedí dos cartas, le envié pidiéndole una reunión para tratar el tema. No tuve absolutamente ninguna respuesta. Obviamente, voy a insistir con pedido de reunión la semana que viene, enviéndole otra carta, y bueno, si mi ministro no me atiende, ya tendré que recurrir a la presidenta. Tal como están dadas las cosas, da la sensación de que en vez de recurrir, usted lo que tiene que hacer es decir, yo voto a Cristina el domingo y vienen los recursos. Eso no tenga que explicar eso. Yo jamás mezclo la política con lo que es la relación institucional, porque a mí me parece increíble que aquí lo que son recursos de los jubilados cordobeses, que son recursos del pueblo de Córdoba, se mezclen con el voto a una elección primaria. O sea, me parece increíble. A mí me parece que lo institucional debe ir por un carril y las relaciones políticas deben ir por otro. Pero reitero, son los funcionarios nacionales quienes tienen que explicar esto. De nuestra parte, siempre hemos tenido, vamos a tener la misma relación institucional, la misma actitud que tenemos con todos los intendentes. Con el intendente quinerista, con el intendente radical, con el intendente escuercista, con el intendente vecinalista, con el intendente... Pero en esa misma actitud tenemos frente al gobierno nacional. Serán los funcionarios nacionales lo que deben explicar por qué le deben a Córdoba hoy más de 1.100 millones de pesos. Porque así como está esto de la caja firmado, en las obras públicas que la Nación había firmado, compromiso de firmar, de financiar, digo, nosotros la hemos pagado. No es que le estamos pidiendo de algo que vamos a hacer, sino de obras públicas que le hemos pagado y que correspondía para la Nación y que lamentablemente no llegan los fondos. Fíjese, el cierre de la circunvalación, Jorge, o sea, la entrada de la autopista, cómo agrandar la circunvalación desde Monseñor Pablo Cabrera, llegando con las colectoras hasta la Mujer Urbana, que es el cierre de la circunvalación, y que sin duda es la obra vial más importante que se hizo en los últimos años en la ciudad de Córdoba. Las dos cosas salieron 220 millones de pesos. La Nación giró 40 millones, el otro 180 millones de pesos lo puso la provincia y tenía el compromiso de la Nación de financiarlo. Lo mismo que el Camino al Cuadrado. El Camino al Cuadrado es una obra de una inversión de 160 millones de pesos, si la memoria no me falla, y la Nación solo giró 40. Ahora, gobernador, eso está claro, ¿no es cierto? Basta leer los diarios, ver la televisión todos los días para saber que un poco esa ha sido la relación del gobierno nacional en cuanto a la obra pública, al giro de dinero, etc. Ahora, tampoco hemos visto de parte de la provincia de Córdoba, y no solo de la provincia de Córdoba, en general de los gobiernos que han sufrido esto, un reclamo más fuerte, digamos, más decidido, da la sensación de que como corderitos la política se adecua a esa filosofía de si estás conmigo te pongo, si no estás conmigo no te pongo. Bueno, hay una provincia que fue a la Suprema Corte y le estaba ganando un juicio, y fue la provincia de Córdoba. Porque mientras ellos se gobernaron nadie pone de rodilla a Córdoba. La provincia de Córdoba tuvo que andar un tiempo en dos ruedas en Camino Sinoso. Pero yo nunca dudé de llevarla en dos ruedas en Camino Sinoso en los momentos más difíciles, porque nunca, nunca negocié ni voy a negociar la dignidad de los cordobeses y los derechos de los cordobeses. Y esto fue avalado y reconocido por el pueblo de Córdoba. No es casualidad de que el voto del campo nos haya apoyado el domingo pasado. No apoyó, porque el campo sabe que en esos momentos hacia el gobierno provincial. ¿Qué se jugó por ello? Fue el gobierno de Córdoba. No pasó lo mismo en otras provincias de Armas, donde el oficialismo perdió en las zonas rurales, donde le ganaron candidatos de la oposición al oficialismo en las zonas rurales, porque tal vez no tuvieron la firmeza que sí tuvo el gobierno de Córdoba en la defensa del campo, que fue lo que pasó en Santa Fe hace nada más que 20 días. Córdoba fue la única provincia que fue la Suprema Corte que se plantó como correspondía y que tuvo que llevar la provincia en algún momento en camino sin oso en dos ruedas, pero jamás íbamos a negociar la dignidad de Córdoba. Tuvimos a punto de emitir cuasimoneda, Jorge. Y todos, todos en el país dicen que la única provincia que se plantó en el momento que se tenía que plantar era Córdoba. Todos dicen que en el conflicto, por ejemplo, el 125, el que arriesgó teniendo posiciones de poder la represalia del gobierno nacional sin cortapisa fue la provincia de Córdoba. Y yo no lo hice solo porque tengo firmeza en mis convicciones por más de que nunca grito y siempre busco que haya consenso ideal. Lo hice porque es lo que corresponde y es lo que merecen los cordobeses. Así como nunca busco el conflicto y siempre busco tener una buena relación institucional, siempre pongo los límites frente a aquellos que pretenden desconocer un derecho nuestro. En este caso tenemos un derecho, yo sé que más temprano o más tarde la nación va a tener que pagar esto que está retaseando de la caja de jubilaciones. Como corresponde, tento agotar todas las instancias de diálogo porque a mí no me interesa pelear antes de tener que acudir a la Suprema Corte, pero siempre voy a reclamar lo que es nuestro y voy a tomar todas las medidas que sean necesarias tomar para garantizar el derecho en Córdoba. Gobernador, si el domingo, de las otras sacó 42 y pico de porcentaje de votos, si el domingo Cristina Fernández Quirna está muy por debajo de eso, ¿va a venir más represalias para la provincia? Hay que preguntarle eso. Está el ministro Abudú, ahora es una buena oportunidad para preguntarle también cuándo va a enviar los recursos de la caja, porque el ministro de Economía de la Nación que recibe dos cartas tiene una reunión, el gobernador de la segunda provincia ni siquiera contesta las cartas y qué van a hacer con los recursos y cuál va a ser la relación con Córdoba. De mi parte, de la relación política yo no hablo, hablan las autoridades partidarias, hablo de la relación institucional, siempre tengo la predisposición para tener la misma relación con todos los intendentes, no me quiero pelear con nadie, pero siempre, siempre voy a anteponer los derechos de Córdoba frente a cualquier cosa que nos pretenden hacer a los cordobes, y lo he hecho, lo he probado, tuvimos que llevar la provincia en dos ruedas de caminos y no, ya estábamos a punto de emitir cuasimonedas, pero yo iba a emitir las cuasimonedas y no iba a desistir en la Suprema Corte como me exigía en ese momento de un juicio donde teníamos razón y donde la Suprema Corte ya fallaba a favor de Córdoba, salió el fallo en diciembre del 2009 a favor de Córdoba donde le obligaba a la Nación a pagarnos y ahí llegamos a un juicio. Ahora, gobernador, usted dijo recién que no quiere inducir el voto, pero si yo estuviera voto, Cristina, usted me está diciendo no hizo esto el otro o lo demás. No, yo no valoro la gestión, no estoy valorando la gestión de la Presidenta, digamos como Presidenta de los argentinos, estoy simplemente diciendo los vaivenes que tuvo la relación institucional ni siquiera hablo de la relación política, hablo de los vaivenes de la relación institucional que no se deben a la actitud que hemos tenido del gobierno de Córdoba sino a que algunos funcionarios nacionarios tuvieron este tipo de actitud para con Córdoba y simplemente siempre reiteraré de que nosotros queremos tener buena relación institucional pero jamás vamos a resignar los derechos ni vamos a resignar lo que son las cosas que nos pertenecen a los cordobes, eso jamás lo vamos a hacer y reitero Jorge, a mí me cuesta creer de que haya funcionarios nacionales que por una cuestión política les retacen los fondos a los jubilados de Córdoba porque a mí no me cuesta así a fondo los fondos no son míos son de los cordobeses ayer de la Sota dijo que no tiene sentido las elecciones del domingo usted lo ve igual ¿sabe qué pasa? y esto es bueno explicarlo a la gente las elecciones primarias ¿qué significa? significa que hay distintos postulantes de un mismo partido y que toda la elección del candidato de cada partido se hace toda junto un mismo día entonces tiene sentido las elecciones primarias si hay varios postulantes del mismo partido como fue el caso de Santa Fe en el caso de Santa Fe había tres candidatos o cuatro por el socialismo y sus aliados había tres candidatos por el justicialismo entonces tenían sentido las elecciones primarias pero en el caso de la nación hay un solo candidato por partido por lo tanto carece de sentido o la esencia de lo que son las elecciones primarias porque evidentemente el candidato del frente para la victoria va a ser la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el candidato regalino va a ser el fondo no hay otros candidatos que estén disputando entonces pierden sentido las elecciones primarias como fueron concebidas originalmente y como si se aplicaron en provincia de Santa Fe pero usted si va a ir a votar no se va a ir de viaje son obligatorios mañana voy a cumplir nosotros mi señora que es San Juan es muy devota de la difunta Correa y bueno vamos a cumplir la promesa a la difunta Correa mañana pero vuelvo el sábado vuelvo el sábado para votar el domingo además yo soy gobernador de la provincia en un acto comercial debo estar aquí en la provincia de Correa a ti no la obligación no sabía no no podría irse pero lo que yo siento es de que habiendo un acto eleccional de alcance nacional el gobernador de la provincia tiene que estar en la provincia bueno habría mucho más que preguntarle pero lamentablemente se nos acaba bueno volvemos antes de terminar con todo que le vaya muy bien gracias el gobernador de la provincia Juan Escariti nos vamos al corte y el gobernador de la provincia